Ella se diste de negro Le brinda el buen proclamor Nunca pide mi dinero Y tiene una explicación Háblame, háblame No desvuelta la cara Y yo también por si acaso A veces vengo a esperar A ver si encuentro en la calle Lo que en mi casa no hay Háblame, háblame No desvuelta la cara Lo que en mi casa no hay De vez en cuando me gusta Beber un poco de alcohol Quizás para olvidar algo Que me cumpla la razón Háblame, háblame Háblame, háblame No desvuelta la cara Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'm so tired, I haven't said to win. I'm so tired, my mind is on the bling. I wonder soon as hell, I'll fix myself a dream. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is on the bling. I wonder soon as hell, I'll fix myself a dream. I wonder soon as hell, I'll fix myself a dream. I'm so tired, I haven't said to win. I'm so tired, my mind is on the bling. I wonder soon as hell, I'll fix myself a dream. No, no, no. I wonder soon as hell, I'll fix myself a dream. I'll give you everything that costs for little peace of mind. I wonder soon as hell, I'll fix myself a dream. I wonder soon as hell, I'll fix myself a dream. I'm loving you, living my mind. Where I go, baby, have a nice dream. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy por la ruta nueve, hasta la treinta y dos Vengo desde Alverde, voy por el centro y Maipú Bajo a San Vicente, hasta Mira y Apeyú Paso por Barrio en Palme, Coña Lola, hey you Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Quiero morir un día con tu cielo azul Sani, sani, llámame por favor Sani, sani, llámame por favor Voy con la ruta nueve hasta la treinta y dos Absurdo y sin apuro, mirando la creación Campos verdes, ¿quién diría? Ya nadie planta ni arroz Pero qué bella es mi tierra cuando aparece el sol Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Córdoba, Córdoba, Córdoba Blues Quiero morir un día bajo tu cielo Bajo tu cielo, bajo tu cielo azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te encuentres en la soledad Y nuestro mundo ya no sea igual Y si me ves caído por ahí No te detengas a pensar en lo que fui Es el destino quien lo quiso hacer al fin ¡Suscríbete al canal! Estamos solos tú y yo aquí Tratando de encontrar algo para decir Pero sabemos que esto ya llegó a su fin Y que la vida dijo basta Sé que jamás habrá otra mujer A la que pueda yo querer así Sé que este cuento ya se terminó Y nos sentimos en la soledad Pero no dejes de pensar en mí Como algo bueno para recordar Cuando te encuentres en la soledad Nuestro mundo ya no sea igual Y si me ves caído por ahí No te detengas a pensar en lo que fui Es el destino quien lo quiso hacer al fin No te detengas a pensar en lo que fui No te detengas a pensar en lo que fui No te detengas a pensar en lo que fui No te detengas a pensar en lo que fui ¡Gracias! 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 Tengo una gama sucia que me trotre en el callejón Tengo una gata sucia, que me encontró en el callejón Nunca me pide nada, ni le molesta un rock and roll Los vésinos se quejan, cuando maúlle en el salón Los vésinos se quejan, cuando maúlle en el salón Nunca se guarda nada, y siempre es buena locación Nunca se guarda nada, le molesta un rock and roll Tengo una gata sucia, que me encontró en el callejón Tengo una gata sucia, que me encontró en el callejón Nunca me pide nada, ni le molesta un rock and roll A ser ye ye, a ser no no 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 Quizás se guarda nada, y siempre es buena locación A ser ye, a ser no no Ella vive desafiándome, ella vive desafiándome, dice que no gano ni para comer, ella dice que soy lo peor, ella dice que soy lo peor, ella dice que soy lo peor, que tan solo vivo vale rock'n'roll, yeah, yeah. Come on shay baby shay, come on shay baby shay, come on shay baby shay. Ella vive desafiándome, dice que no gano ni para comer. Ella vive desafiándome, ella vive desafiándome, dice que no gano ni para comer. Ella vive风, ella vive desafiándome, dice que no gano ni para comer. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, 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 hey Hey, hey, by you Hey, hey, by me Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 Por favor, voy por la ruta nueve hasta la venta dos. A su voz es apuro, mirando la creación. A los verdes que dirían, ganante, blanca y amor. Pero queda ya est Hanguava cuando aparece el sol. Vira en las bodas. Por favor, voy por la radio. Cordelar, cordelar, cordelar Cordelar, cordelar Cordelar, cordelar, cordelar E oi nio alos hijos a. A L resolve a olmak ¡Gracias! 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 ¡Gracias!